bienvenido a mi canal como es 2013 amigos hoy vamos a hacer mantenimiento de nuestra pantalla o sea el monitor y para ello vamos a necesitar una escobilla o puede ser un cepillo de diente y también tenemos un líquido millornium para limpieza exteriores también podemos usar si es que vamos a limpieza exterior podemos usar esto y si no también podemos usar otros parecidos que sean y que sirvan para esto por ejemplo este líquido no contiene alcohol no contiene solventes no opaca superficies y sirve para teléfonos para consola mezcladores para tv para lcd y otros este equipos que se puede usar exteriormente ahora si vas a hacer limpieza interior podemos usar otro líquido que puede ser este alcohol isopropílico o benzina también podemos usar que es tiene la propiedad de sacar cualquier humedad que contiene o que está internamente entonces hoy vamos a hacer limpieza solamente lo exterior y vamos a usar estos elementos entonces amigos aquí tenemos nuestro monitor samsung y vamos a hacer un mantenimiento está muy sucio no lo hemos ya hecho el mantenimiento mucho tiempo y con una franela vamos a sacar primero el polvo porque está lleno de polvo esto no lo hemos este limpiado mucho tiempo lo sacamos el polvo toda la parte exterior pero antes de eso tenemos que desconectar para tener mayor facilidad de poder hacer la limpieza está conectado todavía la corriente y vamos a desconectar los cables de igual manera también este acá lo que trae traen los datos conectamos y con una escobilla lo hacemos limpieza todo y va a quedar ok operativo nuevamente a veces los artefactos se malogran por falta de mantenimiento siempre que hace mantenimiento cada cierto tiempo todos los artefactos es así necesitas el mantenimiento aún nosotros mismos como personas necesitamos hacernos un mantenimiento de ir de vez en cuando al doctor para ver cómo estamos no necesariamente tenemos que estar enfermos para ir si no hay que hacer mantenimiento siempre porque si no ya cuando ya está este ya empieza a fallar algo es porque no hemos hecho mantenimiento y recién todavía nos ponemos a limpiar recién queremos arreglar pero si hubiéramos hecho mantenimiento desde el inicio pues no tuviéramos problemas entonces así a veces somos no cuando ya nos duele algo o algo nos pasa ya recién tú ya va a veces ni así vamos ya cuando estamos grave ya tenemos cáncer ya no hay ya no hay solución en cuanto a los circuitos electrónicos también es así dejamos siempre a última hora lo damos hasta que ya deja de funcionar y cuando ya no sirve entonces es necesario su mantenimiento aquí estamos limpiando toda la parte exterior porque está lleno de polvo no lo hemos limpiado cada cierto tiempo hay que limpiar cada tres meses o más o menos depende pues no ustedes ven que ya está sucia hay que limpiarlo no hay que esperar mucho tiempo entonces ya tenemos con una planera le hemos sacado todo el polvo ya tenemos también los cables que alimentan el transformador la fuente de poder todo se hace mantenimiento y ahora tenemos el líquido y lo vamos a echar a nuestra la fuente de líquido le vamos a dar una limpieza general y eso nos va a ayudar a que podamos este tener una buena este fluidez en cuanto a la imagen a veces el polvo ya no lo deja ya no podemos mirar bien siempre es necesario hacer su mantenimiento lo vamos a dejar brillando le da un brillo excelente así hacemos el mantenimiento nosotros mismos podemos hacer no esperamos llevar al técnico nada de esas cosas si tenemos todos estos elementos ya usted mismo puede hacer se ahorra sus 300 dólares por sus 30 dólares depende cuánto lo cobre el técnico o si es en pesetas o no sé en qué otras monedas ya se ahorra y ya es posible para otra cosa cuando usted mismo hace es mejor aprende por un lado y por otro lado este pues se va ganando experiencia ya usted mismo puede hacer ya no necesita de llevar al técnico muy bien una vez que hemos terminado lo volvemos a poner lo que lo hemos sacado lo colocamos nuevamente y luego también la fuente de poder lo conectamos a la corriente ya está operativo nuevamente y vamos a comprobar de repente ya no funciona vamos a ver cómo está en qué situación se encuentra después haremos el mantenimiento también del CPU en este momento vamos a ver cómo está bien ahí vemos que ya está funcionando operativo esto es nuestro monitor y ya veremos en un momento nuestro CPU también está sucio necesita hacer mantenimiento vamos a ver con el mouse listo ya está limpio listo para hacer estos trabajos lo que necesitamos muy bien amigos es todo por hoy y y y y Gracias.